Un color sobre otro color Un color sobre otro color Hoy me desperté con el ruido de la lluvia en mi ventana Nos salió el sol en toda la mañana De repente el cielo se abrió Y fue así que lo vi, estaba enfrente de mí Y había un color sobre otro color Sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Un color sobre otro color Sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Cuando los conté, seis pude ver Vi rojo y naranja Amarillo, verde, el azul Junto al morado estaba Fue lo más hermoso que vi Cuando vi un arco iris justo enfrente de mí Y había un color sobre otro color Sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Un color sobre otro color Sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Un color sobre otro color Sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Hoy me desperté con el ruido de la lluvia en mi ventana No salió el sol en toda la mañana De repente el cielo se abrió y fue así que lo vi, estaba enfrente de mí Y había un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Cuando los conté, seis pude ver, vi rojo y naranja, amarillo, verde, azul, junto al morado estaban Fue lo más hermoso que vi, cuando vi un arco iris justo enfrente de mí Y había un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Hoy me desperté con el ruido de la lluvia en mi ventana Nos salió el sol, nos salió el sol, nos salió el sol en toda la mañana De repente el cielo se abrió y fue así que lo vi, estaba enfrente de mí Y había un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Cuando los conté, seis pude ver, vi rojo y naranja Amarillo, verde, azul, junto al morado estaban Fue lo más hermoso que vi cuando vi un arco iris Justo enfrente de mí, ya vi ya Un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más Un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color, sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Hoy me desperté con el ruido de la lluvia en mi ventana Nos salió el sol en toda la mañana De repente el cielo se abrió Y fue así que lo vi Estaba enfrente de mí Y había un color sobre otro color Sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Un color sobre otro color Sobre otro color y otro Un color sobre otro color Sobre otro color y otro más Cuando los conté Seis pude ver Vi rojo y naranja Amarillo, verde, azul Junto al morado estaba Fue lo más